La justicia procesó con prisión a un individuo de 34 años de edad por el crimen del joven que dormía en el local abandonado del ex frigorífico Las Pezuñas, en el barrio Cien Manzanas. El sospechoso fue capturado el día jueves por la tarde, vía muy cerca del lugar donde cometió el crimen, y está confirmado que se trató de un error trágico. Se habría equivocado de persona, era otro individuo que quería castigar por robarle la moto a un amigo suyo. El asesino no tenía antecedentes penales, pero sería alcohólico y al momento de ultimar a la víctima estaría alcoholizado. Al haberse buscado por la policía, el homicida se alejó de su domicilio y de la zona que frecuentaba diariamente. Se había cortado el cabello y su apariencia era distinta a lo habitual cuando fue detenido por personal policial. Enterado el juez penal del segundo turno, ordenó que permaneciera detenido y fuera conducido a la sede judicial, donde culminadas las actuaciones dispuso el procesamiento con prisión de ARSF de 34 años de edad como autor de la comisión de un delito de homicidio, intervino personal de la unidad de investigaciones.